Grupo Vencia, si me la aventé, fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo, tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpa Si me la aventé, fue por tu casa Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dices, me voy de esta casa A lo que quieras y soy muy maciza Te suplico que cumplas tus amenazas Grupo Vencia, si me la aventé chiquitita Para que nos acompañe en el cielo